Desafío, paz, primera sentenciada, brillo reinado internacional, así se veía. Luego de las incidencias del primer capítulo del desafío, empezaron las decisiones complicadas para algunos de los 32 participantes del programa de competencia física de Caracol Televisión. Lea también, a mujer del desafío le cayeron en redes por llanto, Andrea Serna también pasó por memes. Después de que se definió la conformación de los equipos, Alpade mostró su dominio sobre el resto de concursantes y eso le abrió las puertas para determinar a los primeros sentenciados en la edición de 2023. Lo llamativo es que Paz, la mujer seleccionada para portar el primer chaleco tiene un camino marcado lejos de las actividades físicas en un concurso en el que sacó a relucir su elegancia. María Paz Ruiz, nombre completo de la integrante del equipo Omega, mostró desde su cuenta personal de Instagram cómo fue su pasado como reina en una competencia internacional. Precisamente, en la reseña en la página oficial del programa de Caracol Televisión, la joven de 21 años reconoció su aspiración de estar por el país en una de las ediciones de Miss Universo. La bogotana, cuyo apelativo dentro del desafío es Paz, se desempeña como estudiante de odontología. Además de tener presencia en el modelaje después de la mencionada experiencia. Estas son algunas de las imágenes en las que es posible observar cómo se veía la hora concursante del programa de competencias físicas de Caracol Televisión en su faceta como reina.